Música Música lo que pasa es que Zapata aguanta y es fuerte Becerra castiga otra vez Becerra pega abajo va a la cabeza otra vez le van a reclamar, no le reclaman Becerra vuelve pase lo que pase ahora Becerra ha demostrado que tiene pasta para ser campeón del mundo bueno, por allá, por los años que te dije del año 70, 69, 70 pues trabajamos como todos los barineses desde aquel entonces había bastante pobreza pero necesidades de trabajo y de hacer algo mi papá y mi mamá Josefina Becerra y Reinaldo Rodríguez ellos allá en el barrio Tablita donde empezamos una labor ardua para hacer un trabajo muy importante en el deporte barinés y después nos convertimos en nacionales e internacionales bueno, de veras, mis inicios como boxeador fueron por allá por esos años que ya les conté mi primer entrenador Ali Viola verdad, quien fue mi primer entrenador después llegó Ali Martuche a Reinaldo Rodríguez lo conocí hace muchos años cuando me iniciamos como amateur o dos haciendo exhibiciones muchas exhibiciones en la época de 1923, 1934, 1935 al 77 más o menos estuvimos haciendo exhibiciones porque antes el boxeo era muy difícil para salir fuera de estado y era difícil también porque los boxeadores de esa época eran muy fuertes y uno que estaba iniciándose tanto Reinaldo Becerra como persona bueno, siempre nos tocaba hacer exhibiciones para irnos fogeando poco a poco hasta que fuimos saliendo y lograr medallas distintas para el estado alino y después internacionalmente yo me hice cargo de Reinaldo para subir a la profesión a los intermedios de un padre de él que era muy amigo mío y yo en ese momento yo no quería saber nada con el profesor y fue tan solo el que yo el amigo de él de su padre y yo tenía un divorcio griego y pobre un hombre de ya en la rinconada y nos pusimos de acuerdo como yo no tenía muchos conflictos con el afecto sereno no es fácil ¿verdad? este llegar a ser el boxeador es algo fuerte es algo muy duro pero en aquellos momentos cuando había este que uno tenía que buscar porque los padres de uno no tenían este las comodidades entonces había que buscar la vida por donde uno pudiera ¿verdad? entonces bueno de repente yo este corría atletismo y me la pasaba en el estadio vi hacia la parte alta del estadio de la Carolina donde se practicaba boxeo donde estaba este el entrenador Alí Viola ¿verdad? a quien le dije que se podía claro en aquel entonces yo era muy menudito y entonces decían que que no bueno que no tenía tamaño porque no es como como en la actualidad pues que hay boxeo desde infantil hasta adulto en aquella oportunidad no entonces tenían que combatir este adultos con con los juveniles el peso que fuera porque era de la división eran clase A clase B clase C y doble A y había que este estar este ya con en un nivel más o menos para combatir con con los este combatientes fuertes sin embargo allí todos éramos unos una sola unión era una sola reunión con con diferencia de las categorías que eran como les dije antes este la C la B la A y la doble A bueno y así fuimos empezando este pero el repertorio es muy pobre la verdad que a Becerrita si tiene un poco de calma lo va a noquear llegó a la izquierda de Becerra da un paso adelante tira a su izquierda y se fue a la lona se fue a la lona izquierda corta y después una derecha tremenda y le van a contar los 10 fuera 10 casi en el filo que yo le decía que le iba a noquear pegó la derecha con un poquito de calma porque el hombre es muy desordenado un hombre que se desordena así él no podía caer en el mismo estilo pero le pegó neto y es muy superior a Becerrita a Becerrita hay que echarle boxeadores buenos primero aquí tenemos a la esquina a Juancito Medina y a Reinaldo Becerra quien ha dado quizás la mejor demostración hasta ahora en el boxeo profesional te felicitamos Reinaldo porque ha sido una victoria muy importante y sobre todo ante tu público que te vino a upar acá a la ciudad de Barquecimeto ¿cómo te sientes después de la pelea? bueno me siento bastante bien en realidad había mucha gente acá en Venezuela que dicen que yo no pego lo que sucede es que he peleado con hombres bastante fuertes y yo estoy muy nuevo dentro de esta profesión y poco a poco voy agarrando la pegada y yo le espero pues que la gente no crea en eso sino que yo poco a poco voy agarrando la pegada Reinaldo Becerra en el por los 70 por ahí nos encontramos por primera vez en el estadio La Carolina la parte alta donde se entrenaba boxeo ahí él estaba entrenando con un entrenador que se llama Mahamay Mahamay el negro Mahamay le decía ya él estaba para esa época ya bastante adelantado en el boxeo yo entré recién en esa época y ahí nos conocimos y estuvimos entrenando durante mucho tiempo hasta que él se fue a Caracas entró en la selección nacional lo llamaron para para la selección nacional nos acompañé mucho tiempo en su carrera boxística en la materia en el profesional y todavía andamos juntos en su retiro hace muchos años pero seguimos juntos bueno y así fuimos empezando este me dijeron que yo no tenía aporte para para boxeador pero yo seguí porfiando y allí hasta que empezamos a combatir y hice varios combates con Arturo Ezequiel con muchos muchachos este bueno así sucedió que el profesor Ali Viola que era quien estaba en ese momento encargado de los atletas este de los boxeadores que allí practicábamos la disciplina este fuimos desarrollándonos pues él no fue desarrollando hasta que llegó el profesor Ali Martucci ya con un poquitico más de experiencia y de nivel ¿verdad? entonces empezaron a trabajar y fue cuando fuimos a los Juegos Nacionales que fue Ismari Cordero fue Jesús Velázquez este mi persona y y entonces estuvimos haciendo un trabajo arduo bueno estuvimos en varios tribunales en Tujillo en Valera en Humanada en Zulia también después Reynaldo lo llamaron acá para la salud nacional empezamos a trabajar y entonces éramos los jóvenes de acá de Varina donde estaba el perico me disculpe porque de verdad no me acuerdo del nombre porque lo llamamos el perico allí estaba este Ratia Ismari Cordero había muchos peleadores estaba el este muchacho que era muy reconocido aquí este de los de todos los corderos los corderos fue una dinastía boxística de Varina verdad y por intermedio de ello este yo tuve mi iniciación dentro del boxeo claro tuve a quien a quien almiré a quien este muchas veces siempre veía por película mexicana el ratón masía el mexicano pero después me fijé y me enfoqué en la clase y la categoría que tenía este Muhammad Ali verdad Cassius Clay y entonces allí fue empezando a crecer mi afición por el boxeo reciamente ha castigado Becerra una buena derecha por Becerra movieron al dominicano estuvo a punto de caer allí el dominicano pero es guapo ha tenido velocidad en este combate Becerra pero Becerra está condenado terminó la pelea el men innovación la mejor de la noche escuchen esto de locura bueno si hay un ganador la lógica de Becerra sin problemas bueno problemas estuvo en el ring pero la decisión es amplia porque los últimos asaltos se fue a menos a pesar de que dio espectáculo el dominicano Becerra ya les está condenado a pelear 10 asaltos 23 peleas y todas han terminado por la vía menos 4 por la vía de decisiones a favor o en contra la decisión en contra contra Carlos Álvarez contra Hilario Zapata y 20 victorias de ellas solo 4 por nocao y nocao técnico culminar a alguien Becerra tiene que ser que den la diana y se vaya la luz porque da buen espectáculo bueno efectivamente ganó Becerra sin lugar a duda pero el espectáculo fue tan grande que la gente está clamando a los dos a pesar de que hay un solo ganador por decisión unánime porque muchas veces el ganador es como Mauricio Bravo que ganó decisión dividida así que un ganador por decisión en esta noche indudablemente que conquistó una gran victoria pero muy luchada Reinaldo bueno en realidad primero que nada quisiera darte las gracias por esta nueva oportunidad que me brinda de adherirme a toda la afición de mi Venezuela querida en realidad el hombre se me puso un poco difícil y les voy a ser sinceros andaba un poquito lento y espero pues en futuras confrontaciones andar más rápido y así hacer una mejor actuación ¿por qué andabas lento? ¿a qué se debe? no te entrenaste bien ¿no te preparaste o qué pasó? no te voy a ser sincero si me preparé bien porque yo me preparo para todas las peleas me preparo bien a lo mejor sería porque en los últimos días no tuve sparring con quien guantear de mi división y entonces tuve que guantear con hombres un poquito más pesados a lo mejor se debe a eso pero de todas maneras yo no me preocupo porque esta pelea a mí me cae muy bien porque son 10 rounds y pelear 10 rounds a mí me agrada porque siempre ando bien y este bueno en ese en ese tiempo entrenábamos juntos vivíamos por ahí cerca ¿verdad? en Santa Rita barrio Santa Rita y este entrenábamos yo me acuerdo que entrenábamos a las 5 de la mañana corríamos por ejemplo hacíamos secciones de distancia por la avenida la avenida industrial la avenida industrial corríamos allá a las 5 con otros boxeadores también a veces vinieron este boxeadores profesionales nosotros éramos amater y este los acompañábamos en ese recorrido cuando entrenábamos se entrenaban ahí para para pelear luego los pocos programas de boxeo profesional que es que se iban haciendo un boxeador como tú sabes tú bien que esos son casos de trabajo de esfuerzo en aquellos tiempos más disciplina esfuerzo que no hayan los recursos que hay hoy en día que hay para el boxeador para cualquier deporte entonces él se reforzó mucho hasta dejó la familia para irse a emigrar a otro estado para que le dieran un poquito de recursos pero tú sabes cómo era la época aquella que no había suficiente recursos para el boxeador amatero tuvo que saltar profesional por el mismo hasta que bueno vinieron tiempos que había que salir a representar a varina después que combatimos aquí con natario vasque con bueno los peleadores de la época estaba también este arturo esequiel alias el burro este estaba este muchos muchos peleadores de aquí de varina el liendo el churro bueno cantidad de boxeadores de varinas que todos éramos una unión todos estábamos trabajando hacíamos siempre un trabajo en familia porque éramos como una familia pero al final este ya cuando yo empiezo a desarrollarme como atleta quienes vamos a caracas que es verdad que vamos a representar a varina en juegos nacionales y maricordero jesús velasque este y mi persona que fuimos a varias competencias representando a varina a occidentales verdad donde gracias a dios tuve la oportunidad de ser medalla de oro también fui medalla de oro en varios campeonatos nacionales en los juegos deportivos nacionales primera medalla de oro para varina en el deporte en el año 78 por allá en San Cristóbal bueno vamos para el sexto round de la pelea donde el venezolano está bajando si se quiere con bastante facilidad porque en el cuerpo a cuerpo con su técnica su velocidad le está robando totalmente la ofensiva al muchacho nicaragüense y aquí está la voz joven del boxeo venezolano Beto Perdomo muchísimas gracias Ramón Alvarado amantes del boxeo tengan todos ustedes muy buenas noches la pelea estelar entre Reinaldo Becerra y Harold Wilber tremenda derecha pega allí el de Venezuela y siguió toda una izquierda recientemente castigó el venezolano pegado sus mejores golpes en el asalto anterior y esa perfecta combinación allí pega bien arriba con la derecha otra tremenda derecha por el de Venezuela y se va la lona votando sangre por la boca está el nicaragüense allí observen ustedes y van a detener al combate efectivamente llegan a a una esquina a Wilber y se acabó la pelea barbaramente pero bárbaro eres tú que entraste y toqueaste al hombre cinco rasgos cambiando golpes y llegaste tú bueno la verdad que te volvió una cosa Becerra se dio cuenta que el contrario era peligroso y terminó me tocó ser este delegado a su vez de una delegación de la delegación de boxeo del estado Barina en el 78 y fue cuando se hizo la primera edición de los Juegos Nacionales Juveniles y allí fuimos con Reynaldo Reynaldo Becerra el entrenador era Lee Martuzzi desaparecido recientemente y fueron cuatro boxeadores y me acuerdo que una entrevista que me hizo la radio yo le dije nosotros vamos a nosotros vamos a traer medallas aquí y allí aparte de Reynaldo Becerra estaba Julio La Rosa que era un peso mediano oriental que estaba era soldado en el fuerte tabacar y este estuvo el bombardero barinés Carlos Romero esos tres boxeadores perdón con tres boxeadores nosotros Barina hizo el tercer lugar en esos Juegos Deportivos Nacionales en el área del boxeo y bueno Reynaldo Becerra se tituló campeón me acuerdo que en la primera pelea que él hizo se fracturó la mano derecha y tuvo que pelear en las dos peleas que seguía en el campeonato tuvo que pelear con la izquierda pero nadie sabía nada no podían saber porque si el equipo contrario sabía que estaba lesionado por supuesto que iba a a sacar provecho de eso bueno Reynaldo Becerra con la izquierda ganó el campeonato nacional y me acuerdo que que peleó precisamente fíjate las anécdotas no me acuerdo el nombre del muchacho pero peleó con un barinés también que 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 peleó por el que representaba el distrito federal eso fue en el Herminio Gutiérrez de San Cristóbal como les dije en el 78 Julio La Rosa también se tituló campeón son dos medallas de oro y este Carlos Romero este agarró bronce de manera tal que bueno fue una una actividad y un campeonato en el marco de los Juegos Deportivos Nacionales interesantísimo para Barino fue un esfuerzo fuerte para él porque él era completamente novato y al otro era más experimentado en el aspecto que hay de tiempo de boxeo pero yo creo que él hizo una pelea como para ganar bueno no sé ya no porque yo no lo quiso así pero se retiró y llegó a su comer su apogeo se retiró a tiempo y este bueno luego bueno sabemos pues de toda la carrera de Reinaldo después pasó al profesional él tuvo la posibilidad de estar en el profesional y bueno como sabemos este fue el primer barinés que pelea por un campeonato del mundo me acuerdo con Hilario Zapata en el en el en el nuevo circo de Caracas me acuerdo que fue mucha gente a esa a ese programa de boxeo donde peleó él y este de Barina fueron autobuses y mucha gente que se trasladó hasta hasta ese sitio tantas competencias que anduvimos a nivel nacional y que después tuve la oportunidad de representar a Venezuela porque fui llamado al seleccionado nacional ¿verdad? y fui a varias competencias donde quedé campeón este fui medalla panamericana primera medalla panamericana para Venezuela para Barina pues específicamente este también tuve en campeonato centroamericano donde también tuve medalla estuve dándole la vuelta al mundo pues en el ciclo olímpico anduvimos en muchas competencias como en Cuba en el Gerardo Córdoba Cardín en España en el Boxing de España y en muchas competencias estuvimos representando a Venezuela y obteniendo triunfos y medallas para el Estado Barina y para Venezuela Roberto lo que pasa es cierto de se lo dejó listo porque no cuenta otro raúl más indudablemente que a pesar del nocao realizó una gran demostración este muchacho nicaragüense fue un valiente en muchas oportunidades llegó bien a la humanidad del venezolano y le hizo sentir el peso de sus manos sin embargo esta noche Becerrita demostró que por algo está entre los 10 grandes del boxeo mundial de la categoría de los minimoca allí tienen ustedes el momento cuando el venezolano Reinaldo Becerro con un gancho extraordinario de la izquierda y un recto derecha pone fuera de combate al nicaragüense Harold Wilber una gran demostración del muchacho nicaragüense pero una extraordinaria también demostración del venezolano que está listo para peleas de mayor envergadura pudiendo decir que ahora sí tiene la experiencia las condiciones que se necesitan para derrotar en la otra oportunidad que tenga al campeón mundial de las 108 libres como se llame Roberto bueno a los 56 segundos el sexto asalto ganó por Renaldo Becerra es el quinto nocao que se acredita Becerrita y le pegó el hombre abrió la boca yo creo que puede haber hasta sufrido fracturas abrió la boca y en ese momento le pegó Becerrita Becerrita que recibió buenos impactos en el cuarto asalto se dio cuenta que tenía que apabullarlo el hombre por la poca experiencia a pesar de que estaba invicto no tiene la soltura los conocimientos grandes Becerra pero pega fuerte pega fuerte que yo creo que es el que le ha pegado más fuerte a Becerra en su carrera Roberto es que quiero una derrota a Becerrita cuáles son las derrotas que tiene una con Carlos Álvarez y otra con el campeón mundial zapato lo que nos indica que este muchacho de esta noche si tiene bastante calidad y un gran futuro dentro del boxeo profesional nosotros nos vamos con una extraordinaria e interesante entrevista con nuestro compañero Humberto Beto Perdón Muchísimas gracias Ramón Alvarado y aquí estamos con el feliz ganador de este combate Reinaldito Becerra como ustedes lo pudieron apreciar perfectamente una bonita demostración para Reinaldo Becerra tengo la impresión de que estaba castigando arriba en los primeros rounds y después hubo un cambio allí para trabajar ¿fue alguna indicación de la esquina o es que en el desarrollo del combate lo tuviste que hacer así? Bueno, no yo te voy a decir algo yo siempre trabajo con la indicación de la esquina porque la esquina ve mejor que uno pues la pelea y entonces hay que ponerle cuidado claro hay momentos donde uno tiene que decidir por sí mismo y entonces me tocó decidir en ese round aunque mi entrenador me mandó a tratar de acabar la pelea y así lo hice esa expresión que tú tuviste que la esquina ve mejor que uno es importante que tú repitas y la aclaras eso un poquito el televidente como eso de que tú estás en el ring el de la esquina tú supones que ve mejor la pelea porque como lo explicarías tú boxísticamente pues yo te voy a decir algo uno es el peleador y la esquina de uno el entrenador de uno ve cuáles golpes le pueden entrar mejor al peleador contrario él ve los defectos que yo tengo qué golpe estoy recibiendo entonces al llegar a la esquina él me corrige y me da esas indicaciones pues que no un ejemplo si el hombre me está pegando la derecha que doble un poquito hacia el lado izquierdo mío para no coger la derecha y después contragolpearlo con ópera o con gancho de izquierda o bien sea con un ya hacia atrás ahora fue más impresionante la velocidad que la pegada porque me dio la impresión desde aquí abajo aunque no fuera de la esquina de que al hombre le pesan las manos bueno si pega un poquito con la derecha y los óperes es un poco peligroso con los óperes y Eva tira tira bastante cabeza cuando llega aquí a Clint mira quisiera aprovechar esta oportunidad porque esta pelea la hice en memoria de un gran amigo mío que falleció el 5 de este mes atrás Luis Eduardo Camejo la hice en memoria de él porque fue el hombre que me impulsó en el deporte un hombre que me me promocionó por todos lados yo y también quisiera darle un saludo a todo el estado de Varina por ese gran adiós que le dieron a ese gran hombre que fue un gran folclorista y a toda la unión de folcloristas del estado de Varina porque ese señor en realidad no hizo folclorista sino deportista y mucho más fue alguien quien se nos fue que aunque no era de Varina se nos fue y yo creo que serán difícil los que vuelvan como él también tengo un gran amigo que es Pastor Hernández Pator ahí estaremos los dos Camejo se fue pero vamos a luchar porque quiero ser campeón del mundo en realidad yo no voy a decir que le ganamos a Zapata pero si bueno aceptamos más bien pero referir la pelea consistió mucho a Zapata haciendo muy bien debajo de la rodilla y en ese momento no existía que existía en la ruta pero eso era de bajar la cultura debajo de la rodilla y esa anomalía también que se refiere que un americano de Tim y se vio que estaba estaba como la chalefamá pero que no fue de San Fernando y eso no era Marina Marina en el boxeo siempre ha estado presente y bueno representando a Venezuela en diferentes eventos Reinaldo de Cerro representó a Venezuela a nivel internacional en varios eventos importantísimos fue campeón panamericano creo no estoy muy seguro pero él agarró medallas siempre sacó la cara por el estado barina y el boxeo barinés y del país hice 75 combates verdad perdimos 15 ganamos los demás si te digo los knockouts fueron muchos porque en el aficionado se ganan muchas peleas por partiduras en cejas por partiduras en los árpados dependiendo como se decidan los combates verdad en el profesional si hicimos 33 32 combates por allí ganamos 29 dimos noqueamos más o menos como a 9 peleadores y la de mala ganamos por decisión nunca me noquearon ni en amateur ni en profesional tuve esa suerte muchas veces uno corre con la suerte de no ser noqueado ni fulminante ni técnicamente verdad bueno gracias a Dios peleamos en el rango aficionado con lo más granado del universo y en el profesional también peleamos al pelear un título mundial porque hemos peleado con lo mejor y no fuimos noqueados nunca y yo creo que es algo muy positivo otra vez la derecha por el mexicano y la izquierda reserva pega tremenda derecha Becerra pega a la izquierda pero el mexicano va adentro que pelea le pega a Becerra tremenda izquierda la pelea va a ser dura el mexicano va adentro se le salió el manito allí si señor el manager mexicano me dijo la pelea va a ser buena le digo yo te lo garantizo porque todas las peleas de Becerra son buenas este era el Becerra que una vez vimos cuando comenzó a pelear se había caído pero mírenlo ustedes como está hoy cuando un hombre logra la plenitud de sus condiciones físicas y el hombre es bueno como lo es Becerra todo puede suceder este ha sido un vuelco tremendo miren ustedes como está peleando Becerra ya estábamos pensando que no podía aspirar una vez más a un campeonato mundial pero ahora creemos que todavía hay Becerra para mucho tiempo buena derecha por Becerra Cuellar va adentro vean ustedes con la facilidad con que pega el venezolano vean esa derecha después de esa izquierda ha recibido un castigo incremento el mexicano el médico el doctor Sánchez Menezes está está hablando con el boxeador y le está enseñando un dedo y le dice cuántos dedos hay aquí cuántos dedos hay para la pelea Becerra gana por nocao pero pero porque no quise salir el boxeador pero vamos a aclarar una cosa pero no pudo no fue el médico de la comisión fue el señor Herrera el manager de Cuellar quien pidió el auxilio del médico la asistencia médica para que le hicieran un chequeo a su pupilo el muchacho estuvo siendo examinado por el doctor Sánchez Menezes Sánchez Menezes hace un tiempo y la verdad es que estaba en muy malas condiciones vean ustedes el rostro de ese muchacho Becerra lució hoy como nunca había lucido hizo una gran pelea y Becerra es el ganador por nocaut ante un aguerrido peleador como lo es Tomás Cuellar mexicano señores un triunfo para Reinaldo Becerra para nosotros el más importante triunfo de los últimos combates de Becerra de los últimos 10 combates de Becerra este es el más importante porque fue una gran pelea por parte de Becerra porque Becerra lució un mundo Becerra lució mejor que nunca esta vez solo lo habíamos visto así cuando peleó contra Zapata por el título mundial una persona de una de una conducta irreprochable un deportista en toda la extensión de la palabra y del cual bueno su amigo nos sentimos orgullosos de su carrera y de su vida como persona en estos momentos bueno tengo tiempo que no no lo veo no sé de él pero bueno sí sé está en Caracas trabajando y bueno está en el boxeo también sigue con la con la con el trabajo del boxeo creo que está ayudando en como entrenador pero también tiene una empresa y publicista con respecto a lo a lo que yo en verdad este gané con el boxeo pues fueron muchas cosas de un anonimato verdad de nada a subir le debo mucho al boxeo tengo mucho que deberle al boxeo de todos los logros este ya luego me independicé verdad no quise boxear más porque llegué a ser el número uno del mundo de las dos versiones no me quisieron o no pudo Rafito Sedeño conseguir una pelea de nuevo por un título mundial este siendo número uno del mundo y habiendo ganado las oportunidades no se dio bueno no no voy a decir que no nací para para ser campeón del mundo yo creo que todo el mundo nace con una condición y puede lograrlo lo que pasa que no no se tuvo la suerte como buen ser humano buen hermano buen amigo buen esposo que más quiere que te diga derecha izquierda y con seguridad ahora vamos al ring que Ramón Alvarado tiene una entrevista con el ganador Reinaldo Becerra bueno aquí estamos con Reinaldo Becerra que esta noche acaba de conquistar o realizar su pelea número 25 contra 22 victorias de derrota y un empate Reinaldo que te pareció tu contendor de esta noche y si en algún momento vimos que el hombre te llegó bien con su mano izquierda porque pensamos o creemos sinceramente que trabaja muy bien la mano izquierda bueno primero que nada quisiera darte las gracias por la oportunidad que me brinda de dirigirme una vez más a toda la afición venezolana y en especial a la de acá de Margarita que se han portado muy bien conmigo te diré pues con respecto a la pregunta que si el hombre da bastante fuerte con la izquierda pero yo estaba muy bien preparado y me estoy siguiendo preparando bien para futuros combates un poco más difíciles porque en realidad yo le di duro al hombre le di con todo ahora no es que no pego yo ahora estoy pegando porque me considero que estoy pegando pero el hombre es duro y no se quiso caer bueno de verdad que hoy te vimos más certero con mucho más puntería a la hora de tirar una pregunta de serra en esta mejoría que has tenido en el boxeo indudablemente que ya estás casi listo para una nueva confrontación contra Zapata ¿qué opinión te merece a ti una pelea en estos momentos con el campeón mundial? bueno primero que nada te voy a decir chicos que si yo peleé teniendo 11 peleas con Hilario Zapata y la pelea fue buena no gané ok porque él fue superior que mi persona pero en realidad le hice buena pelea yo creo que ahora estoy listo para ser campeón del mundo yo quiero ser campeón del mundo y traerle a Venezuela y en especial a mi pueblo Varina el título mundial bueno después yo creo que he conquistado lo mejor en la vida que es este títulos que me lo he ganado luchando como buen ciudadano verdad este soy este Gloria Cultural del municipio Sucre en el estado de Miranda verdad y eso es muy importante he tenido reconocimiento en muchos estados de Venezuela le doy las gracias a Lara porque en Lara siempre me han tomado en cuenta fíjate que desde desde su época de boxeador él se destacó por hacer publicidad él trabajaba en un sitio de publicidad pero él a los bolsos que los boxeadores teníamos le le hacía letras le ponía el nombre hacía guantes de boxeo todo ese tipo de cosas y este bueno una persona destacada un gran amigo y eso es lo que puedo decir aparte que bueno este nadie sabe que Reynaldo Becerra tiene que ver con con el municipio Bolívar casi nadie este de pronto este se ha conversado que el niño de oro Linares que bueno es un gran campeón es de varinita bueno Reynaldo Becerra tengo entendido que también es de varinita y fue el primer boxeador que pelea por un campeonato del mundo en la área de técnico verdad como árbitro y como juez si nos hemos venido desarrollando y adquiriendo experiencia porque no es fácil trabajar como árbitro y como juez porque siempre tú no tienes la razón porque todos los entrenadores quieren se ven ganadores todos los atletas se ven ganadores pero hemos venido haciendo un trabajo verdad en en el estado Miranda donde estamos trabajando estamos luchando con Ángel Pacheco este trabajando con con Richard García este con con mucha gente que me han ayudado pues y que estamos trabajando conjuntamente con Johnny González hemos hecho un equipo de trabajo en el estado Miranda y estamos trabajando ahorita vamos a ver este si se forja la comisión de jueces árbitros del estado Miranda y ojalá se pudiera hacer también a nivel nacional porque andamos un poco débil en esa área bueno un consejo a toda la juventud es que primero que los estudios son muy importantes porque los estudios en la vida son muy importantes verdad la teoría es lo máximo verdad aunque la práctica van de la mano pero que estudiemos verdad y que si podemos entrar a cualquier disciplina deportiva que es muy importante desarrollarnos como personas verdad en el área deportiva este yo entré al boxeo nunca con el fin de llegar a a representar a Venezuela en competencias internacionales sin embargo este tuvimos la oportunidad y se logró y hacemos un trabajo yo les recomiendo y aconsejo a toda la juventud que el deporte va unido a la educación y va unido también al trabajo y a la historia que puede desarrollar cualquier ser humano bueno como siempre he dicho dentro de todo verdad lo que uno pueda ejecutar en la vida lo más importante es la base de la familia que es quien a uno en verdad le da desde iniciación hasta el final de la carrera de uno una dureza para uno tener éxito en lo que puede hacer en el mundo de la carrera de la carrera Gracias por ver el video.